Buenas tardes. Buenas tardes, voy a comenzar su viaje. Ok. ¿Eres conductor de aplicación de transporte privado? Sí, estoy en todas las aplicaciones. ¿Y ya tienes tu constancia de conducción segura? No. ¿Qué es eso? ¿Dónde me la dan? Recuerda que a partir del 1 de diciembre, debes inscribirte en el registro de servicio de transporte privado para brindar el servicio en plataformas. El trámite es obligatorio. Antes de iniciar tu proceso, es necesario que cuentes con una constancia de conducción segura. Obtenerla es fácil. Ingresa a transporte.guanajuato.gov.mx, sigue los pasos y ubica el centro IECA donde te puedes capacitar. Viajar seguro nos conviene a todos. Secretaría de Gobierno. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Gracias.